¿Vamos bien? ¿Seguro? ¡Baldaos! ¡Bien baldaos! ¡Amitin camper! ¡Amitin camper! ¡Venga! ¡Vamos arreando! ¡Vámonos! ¡Nosotros dentro de un ratito! ¡Venga! ¡Vámonos caracoles! ¿A dónde? Pues ¿dónde va a ser? ¡A la meeting camper! ¿Pero qué es la meeting camper? Es una mega reunión para juntar a los amantes de los viajes y nuestro estilo de vida con los profesionales del sector. ¡Venga! ¡Vámonos caracoles! ¿A dónde? ¡A la meeting camper! La meeting camper es del 18 al 20 de junio. Y nosotros ya estamos a tope con los preparativos. ¿Dónde? Se celebra en la carretera de Falgón, kilómetro uno y medio, en San Miquel de Can Mayor, provincia de Girona. No te preocupes que por aquí abajo verás sobre impresos las coordenadas GPS para que todo el mundo pueda llegar fácilmente. ¿Por qué? Porque se espera la visita de unas 6000 personas a las que les gusta nuestro estilo de vida. Tenemos que hacerles llegar nuestro mensaje, pero sobre todo ahora y más que nunca, tenemos que hacer ver que la solución es la unión del sector. Como sabéis, el caracol es un movimiento sin ánimo de lucro. Así que vamos a poder estar con todos vosotros gracias a la colaboración de algunas empresas y asociaciones, que os voy a mencionar ya que han mostrado su apoyo. Empresas como Pegatinas de Caravana, Ver Caravaning, Novedad Camper, Ambiti, Pegatinas de Furgonetas, Luluca Baraka y Wingros Camper. Y las asociaciones como Aprocar y La PECA. También quiero aprovechar para dar las gracias a los organizadores de la Metin Camper y, como no, a los voluntarios caracoles que puedan asistir a este evento. ¿Podemos ayudar? Claro que sí. Es más, esperamos que lo hagas. Apoyándonos en redes sociales. Pero no solo tú, sino tu hermano, tu hermana, tu primo, tu prima... Incluso está permitido que compartáis hasta con la suegra. Ten en cuenta que para que nuestro proyecto funcione os necesitamos a todos. Compartiendo nuestros vídeos y publicaciones, no solo con personas afines a nuestra forma de viajar. Todos deberíamos conocer nuestros derechos y obligaciones. Pero, ¿cómo puedo ayudaros? Por ejemplo, hablando con el pequeño comercio para que nos apoye. No habría que hacer gran cosa. Simplemente hacer un escrito en perfiles sociales. Fácil, ¿verdad? Habla con tu ayuntamiento. Estamos in love con los ayuntamientos y ellos también. Lo que pasa es que aún no lo saben. También puedes hablar con tu asociación en el sector. No somos incompatibles y podemos avanzar mucho trabajando juntos. Emelon. Pero, sobre todo, lo más importante eres tú. Porque nos consta que tienes ganas, como todos nosotros, de hacer algo para que esto cambie y tengamos un futuro mucho mejor. Y, por supuesto, si quieres venir a conocernos, estaremos encantados de saludarte. Nos vemos en la Meeting Camper. ¿A dónde vas? A la Meeting Camper. ¿A la Meeting Camper? Sí. Oye, quiero ir contigo. Pues vente para acá. ¿Dónde es? ¿Tú sabes lo que es? Sí. ¿El qué? Pero explícalo, explícalo tú mejor. Es un encuentro de camperizadores, viajeros, gente que le gusta la vida nómada. Y va a ser súper chulo. El 18, 19 y 20 de junio, en San Miguel de Cambayó, en Girona, cerca de Bañolas. ¿Te vienes? ¿Cerca de dónde? De Bañolas. ¿Te vienes? ¿Vamos? Sí. Vámonos. ¿Que es para allí? Para allá. Venga, vamos para allí. Venga. Anda, arreando.